Ya tenemos una versión like de Spotify, quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de YouTube, como estas? Estamos aquí con este nuevo video en donde te estoy trayendo esta aplicación que es el Spotify Like, es una versión ya oficial misma que te la puedes encontrar en la Play Store y también te dejo el link del APK donde lo puedes encontrar en este sitio que se llama APK Mirror esta aplicación como te digo es oficial y va dirigida pues a equipos de escasos recursos de hecho es compatible con la versión de Android 4.4 lo puedes instalar sin mayor problema, simplemente necesitas tener ya una cuenta y si no tienes una puedes crearla en el momento una vez que ya accedemos ahí, pues vamos a ver una versión bastante recortada en donde pues nos va a llevar pues a lo más básico que son los álbumes, las canciones y bueno aquí vamos a hacer rápidamente una comparación con el otro Spotify que es el Spotify que ya viene completo que es el que tú y yo ya conocemos en donde podemos ver la diferencia palpable que es en la barra de abajo, en la barra inferior donde tenemos más opciones y no solo tres como aparece en la versión Lite aquí en la versión completa tenemos la opción de poder explorar, hacer lo que es radio y poder acceder a nuestra biblioteca o nuestros playlists que hayamos creado en la versión Lite únicamente nos va a dar acceso a los álbumes podremos hacer una búsqueda y marcar como favorito pues las melodías o los álbumes que nos llamen la atención, que nos gusten y bueno esas son las diferencias que tienen ambas versiones eso sí, corre bastante fluido la versión Lite, te la recomiendo y bueno si tienes un equipo de bajos recursos pues esta es tu aplicación en caso de que quieras tener un poco más de espacio a diferencia de la aplicación que trae todas las opciones bueno pues este video es bastante rápido, espero que te haya gustado si es así dale un super poderoso y un buen like descárgate la aplicación Lite o ligera de esta aplicación famosa que es Spotify como te digo es la versión oficial, no tiene nada de modificaciones ni nada de cosas raras tú simplemente te la descargas y listo para ello necesitas tener pues una suscripción si es que eres un usuario premium si quieres descargar música y bueno y si no pues no hay problema puedes seguirla escuchando simplemente pues teniendo una conexión a internet bueno pues espero que te haya gustado este video dale un super poderoso y un buen like cuéntame aquí abajo en los comentarios tus impresiones si es que ya te descargaste esta aplicación que te pareció, te funcionó, no te funciona bueno pues que tengas un excelente día si no estás suscrito pues que esperas amigo suscríbete a mi canal ya hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día, tarde o noche y nos estaremos viendo o escuchando en un próximo video chao